Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro, Elliot Abrams, me llegó tu mensaje y estoy de acuerdo, vamos para adelante. El enviado especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela dijo el martes que se impondrán más sanciones contra el régimen chavista para forzarlo a negociar seriamente. Antes de continuar con toda esta información, los invito también rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, declaró el martes que el gobierno de Donald Trump considera que las condiciones para las elecciones legislativas de diciembre en el país sudamericanos son mucho peores que las de las presidenciales de 2018, cuando la reelección del dictador Nicolás Maduro fue considerada un fraude por decenas de países. Desde enero de 2019, cuando Maduro asumió su segundo mandato, Washington ha aumentado la presión sobre Caracas. La política en general es impedir que el régimen tenga ingresos y continuar presionando contra las formas en que opera, particularmente en el sector petrolero y el sector del oro, dijo Abrams en una rueda de prensa telefónica. No tengo ninguna duda de que esto continuará y se impondrán más presiones a través de sanciones y también de actividades diplomáticas. Y también dijo que ha mantenido conversaciones con la delegación del Diálogo de Paz en Noruega. Fue un viaje difícil por la pandemia, pero siempre estamos esperanzados en que sea posible una negociación. El propósito de la presión contra Maduro es forzarlo a negociar seriamente, así señaló. Nicolás Maduro se hizo eco de estas declaraciones y este miércoles le respondió durante un mensaje televisado en Venezuela. Elliot Abrams, que está en cuarentena metido en su casa. Mi saludo a Elliot. Está pendiente la conversación. Ya me llegó tu mensaje. Elliot Abrams, ya sabes, de acuerdo con lo que me dices, vamos pa'lante. Así comentó. El Consejo Nacional Electoral Venezolano convocó para el 6 de diciembre la votación para elegir a los miembros de la Unicameral Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, pero muchos partidos políticos ya anunciaron un boicot, dado que desconocen el CNE nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista. Designar a esas autoridades corresponde por ley al legislativo, actualmente encabezado por el presidente encargado Juan Guaidó. El Tribunal Supremo Electoral también suspendió las directivas de dos partidos opositores para reemplazarlas por cúpulas afines a Maduro. El gobierno de Trump impone regularmente medidas puntitivas contra Maduro y su entorno, pero el líder chavista se ha mantenido en el poder con apoyo de Rusia y China, sus principales acreedores últimamente de Irán. Consultado sobre la reciente visita a Caracas de una delegación de Noruega, casi un año después del final de un intento de Oslo de mediar entre el régimen de Maduro y el equipo de Guaidó, Abrams dijo estar en contacto con los diplomáticos del país europeo, pero se mostró escéptico sobre la posibilidad de negociar seriamente una transición hacia la democracia. No puedo decir que sea particularmente optimista sobre este viaje, porque parece que el régimen ha decidido que continuara con esta farsa de elección, dijo Abrams. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en Venezuela. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.